En el quinto día de la novena Aceraluche, rezamos por todas las vocaciones sacerdotales, matrimoniales, misioneras, laicas y de especial consagración, para que sean fieles en esta llamada de Jesús. Tiene 17 años cuando durando un partido de tenis sintió un fuerte dolor en el hombro, al punto que se le caía la raqueta de la mano. Al principio los estudios médicos no detectan nada, pero los dolores ejercitan. Su madre nos cuenta que luego de varios estudios supimos lo que tenía, un sarcoma óseo. En ese momento sentí que me moría. Abrazándome fuerte a Ruggiero nos dijimos, solo Jesús nos puede ayudar a decir nuestro sí y le pedimos con fuerza a la Virgen que tomara de la mano a Chiara por este nuevo camino. Poco después, la familia se traslada a otra ciudad, cerca de Turín, porque Chiara tenía que empezar la quimioterapia. Su madre no puede acompañarla, pero espera ansiosa su llegada junto a su esposa. Ella caminaba adelante, lentamente, envuelta en su abrigo verde. Su rostro era serio y miraba hacia el suelo. Le pregunté cómo le había ido, y sin siquiera mirarme a la cara, me respondió, ahora no me hables. Y se tiró en la cama con los ojos cerrados. Aquel silencio era terrible, pero tenía que respetarlo. La miraba y veía por la expresión de su rostro la lucha que estaba combatiendo dentro de sí, para decir sí a Jesús. Así pasaron 25 minutos. A un cierto punto, se dirigió hacia mí, con la sonrisa de siempre, diciendo, ahora puedes hablar. En ese momento, en mi interior, me pregunté cuántas veces habría tenido que repetir ese sí en el dolor. Pero Chiara empleó, como dije antes, 25 minutos y desde entonces, nunca se echó para atrás. Pidamos hoy por todos aquellos a quienes Jesús está llamando, especialmente por los jóvenes, para que como Charita sepan dar su sí. Busquemos hoy en un momentito de oración para rezar especialmente por las vocaciones. Padre, fuente viva de todo bien, te damos gracias por el admirable testimonio de la Beata Chiara Baduna. Iluminada por la gracia del Espíritu Santo y con la guía de Jesús crucificado, creyó firmemente en tu inmenso amor. Decidida a responderte con todas sus fuerzas, se abandonó con plena confianza a tu paterna voluntad. Te rogamos humildemente, concédenos el don de vivir contigo y para ti. Y si es tu voluntad, la gracia de nuevas y santas vocaciones. Por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Jesús, ayúdame a decirte sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beata Chiara Luche, ruega por nosotros.